Hola, experimento número 304. Un invento. A ver, es un horno de super gas, se nota. Hamburguesas al platito. ¿Por qué? Porque la carne se mete en estos agujeros, se cae para abajo y además es difícil de limpiar. El fuego va por este agujero y le da por encima de la hamburguesa. En el caso de que esto resulte, lo único que voy a tener que limpiar es este platito y no todo el horno con esta tapa y por adentro. Bueno, este, mira, lleva su tiempo, ya lleva 10 minutos, creo que va a llevar 15 o 20. No creo que haya que dar vuelta y vuelta. Tiene una gotita de aceite. Arriba ajo y perejil, el agil, que ya viene preparado. Y bueno, si esto da resultado, voy a poner, tengo 10 de estos platitos, voy a poner más. Salen muchas hamburguesas de un saque. Es algo parecido, se me ocurrió un poco como las papas al plomo que a veces vienen en, también se hacen en dos cápsulas, dos mitades de aluminio. Esto es acero inoxidable, va a ser fácil de limpiar y como dije, la carne no se mete adentro de los agujeritos y cae para abajo. Ya se están poniendo medios doraditas. Vamos a tapar. Tarde más tiempo, a lo último caliento el pan, en esta misma cosa. Y supongo que 15 minutos por ahí, de tiempo de cocción total. Bueno, hora de poner el pan, este, porque ya casi van a estar. Entonces, así sale todo junto. Ponemos el pan en los huequitos que van quedando. En este caso, pan flauta, porque... Una calecita. En este caso, pan flauta, porque... Porque... Es lo que hay hoy. Muy bien. Bueno, ahí siguen cocinándose. Hacemos una pausa. Ya están bastante doraditas. Diez minutos más. Cinco.